Y aquí les va de parte de su amigo Lalo Catalán una de mis canciones El Patrullero 1229 Para todos ustedes, con cariño Fue en esa carretera la autopista del sol Una linda grudita recuerda al patrullero No murió en el combate, son cosas del destino Iba rumbo al trabajo, pero se fue pa'l cielo Venía desde el sur, cumpliendo su deber Pues muchos le recuerdan que fue un gran compañero Patrulla desde el cielo, si Dios es quien lo mueve Es el Patrullero 1229 Nació Chillán, se hizo defensor del más débil Llegó a la 24 de Melipilla y luego se fue a trabajar al pueblo de Alhue Siendo destinado pronto a la tenencia de carreteras En la comuna de Alhue